Cambiando de información y regresando hasta la República Dominicana, uno que está en el candelero es Rafel y Rosario, pues resulta que el merenguero salió al frente de los comentarios que han surgido de que tuvo problemas con su pareja Magnolia Casse. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación a la cual yo me dediqué la mañana entera buscando en las redes sociales de la pareja por separado, se pueden observar dos cosas. Primero, que Rafeli eliminó todas las imágenes con su pareja Magnolia Casse. Sin embargo, y en tanto, Magnolia, la última fotografía que tiene en sus plataformas digitales con Rafeli es del 18 de agosto del 2020. Es decir, que tienen como siete meses por ahí alejados, separados. Escuchemos lo que dijo Rafeli Rosario. He decidido hacer este video para aclarar cosas. Es increíble lo que estos medios, cómo están. Yo de manera personal voy a hablar. Yo nunca, nunca he tenido problemas personales con mi pareja. Estoy en la calle, estoy tranquilo. Desde que iniciamos esta relación siempre ha habido un bombardeo muy fuerte hacia nosotros. No sé el por qué. Por eso decidí retirarme un poco de los medios artísticos, de los shows. Porque se la han cogido conmigo. Siempre un can. Si no es ya otro artista, ya acabamos con este artista, ahora vamos con este. Entonces ahora veo como que es conmigo que quieren. Y yo soy una gente total. Que me conoce, soy una gente respetuosa. Una gente sencilla. Una gente con valores, con educación familiar. Lo hago en este video. Mucha gente dirá, pero ¿para qué Rafeli está haciendo este video si lo conocemos? No. Ya está bueno. El que calla, te organice mucha gente. Yo no comparto esa filosofía de vida. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo siempre he definido esta relación como tóxica. Es una relación que tú no sabes cuándo están bien, cuándo están mal. Yo sé que Rafeli tiene algunos problemas, básicamente, y que es un poco celoso. Es la información que manejo en torno a esta relación que se ha dado entre Magnolia Casse y Rafeli. Cabe mencionar que ellos dieron a conocer su relación sentimental en el año 2014. Pero ya ellos tenían un tiempecito. Cuando ellos la dieron a conocer es porque ya ellos tenían un tiempo. 7 años tienen ahora hasta el 2021, pero en el 2017 él se comprometió con ella, le entregó anillo. Supuesta y alegadamente se iban a casar en febrero del 2018. Terminan en el 2019 y del 2019 hasta el 2021. Entonces la relación ha estado un poco turbulenta. De crisis tras crisis. Un día están bien, un día están mal. Al final no tienen hijos. Si tienen que terminar esta relación que no lo está llevando a ningún lado, que la concluyan y punto. Y que terminen cada quien coja a su lado. Porque de verdad, esta relación yo no le veo larga. Si siguen como va, de esta manera no va a terminar bien. Rafeli tiene que tomar una decisión. Y Magnolia, que con una mujer con tanta experiencia, ya no puede estar préstandose para esos truquitos y para esos jueguitos de un muchachito como Rafeli Rosario. De verdad, me apena mucho saber todas estas barbaridades que se están dando dentro de esta relación. Una relación que uno en un principio la veía bonita, pero que con el pasar del tiempo, como que ya uno la ve degastada totalmente. Y encima de eso, con todos los comentarios habidos y por haber negativos en torno a lo que pasa dentro de esta relación, eso no les ayuda en nada, en lo absoluto. Cabe mencionar también que se ha hablado de que hubo una pelea, diríamos de esas peleas, no de golpes ni de discusiones, sino como que recogí, me fui, y eso es lo que se ha especulado. Y por esa razón Rafeli Rosario motivó este video que después lo eliminó de sus redes sociales.